Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, saluditos, chicas y chicos, espero estén súper, súper bien. Bienvenidas, bienvenidos a un videito más aquí en Ahorrando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos en la tienda de Family Dolar en compartirles algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando únicamente para el día sábado 4 de noviembre utilizando cupones digitales. Así que vamos a comenzar rápidamente con las opciones de compras. Por aquí voy a estar agregando un producto de Eldown con el precio de 5 dólares. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Voy a estar agregando lo que serían 2 Fabrice con el precio de 3 dólares con 25 centavos cada uno de ellos. Tenemos un cupón digital de 3.30 de descuento en 2. Voy a estar agregando estas toallitas de El Suavitel que tienen el precio de 3 dólares. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Voy a agregar un fabuloso con el precio de 4 dólares. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. Y voy a estar agregando un producto de El Game, ya sea el detergente, ya sea el softner, Gameflix, lo que ustedes quieran agregar. Tiene el precio de 7.50 y tenemos un cupón digital de 2 dólares. Por aquí tenemos todos los productos. Se me hace un total exactamente de 26 dólares. Vamos a comenzar a descontar los cupones y el primer cupón sería el de 5 en 25. 2 dólares para Game, 1 dólar para Fabuloso, 3.30 para Fabrice, 2 dólares para El Down y 1 dólar para El Suavitel. Así que después de descontar todos los cupones por esta opción de compras, vamos a estar pagando 11 dólares con 70 centavos más los impuestos. Por aquí les estoy mostrando todos los cupones a utilizar. Todos están en la aplicación de Family Dolar. Simplemente descarga la aplicación. Le das clic a todos los cupones. Al momento de pagar, ingresas tu número de teléfono y ya tus cupones se te van a estar aplicando automáticamente. Así que esta sería la primera opción de compras. Ahora vámonos por la segunda opción de compras. Recuerden que todos los cupones son límite de uno por cuenta, ya sea el de 5 en 25 como los demás cupones. Voy a estar pagando el softener y el detergente del Game que cuestan $7.50 cada uno de ellos. Tenemos un cupón digital de $2 dólares para cada uno. Los Fabrice de $3.25 cada uno y Fabuloso de $4 dólares. Sería un total de $25.50. Descontamos cupón de $5 en $25, $2 dólares para cada producto del Game, $1 dólar para El Fabuloso y $3.30 para Fabrice. Vamos a pagar $12 dólares con $20 centavos. Otra opción de compras que les comparto por aquí sería agregando Angel Soft. Estos tienen el precio de $2 por $11 dólares con $0.90 centavos. Tenemos un cupón digital de $2.40 de descuento en dos. Voy a agregar nuevamente los Fabrice. Voy a agregar el producto del Game de $7.50. Así que por los dos papel de baño Angel Soft, los dos Fabrice y el producto del Game, se me hace un total de $25.50. Descontamos cupón de $5 en $25, $2.40 para Angel Soft, $2 dólares para Game y $3.30 para los productos del Fabrice. Así que por estos productos vamos a estar pagando $13 dólares con $0.20 centavos más los impuestos. Si ustedes necesitan bolsas de basura, les voy a compartir por aquí una opción de compra. Ya que tenemos un cupón de gastar $20, se te descuentan $5 dólares y el cupón de gastar $25, se te descuentan $5. Ahí depende de los precios de sus tiendas porque a veces cuestan un poco más. Si ustedes consiguen las bolsas que cuestan $10 dólares, pues solamente te vas a llevar dos. Pero aquí en mi tienda cuestan $9.75. Me voy a llevar una de $9.75 y dos de $6 dólares. Y voy a agregar lo que sería el Fabuloso de $4 dólares. Sería una, $9.75 y dos de $6 dólares. Todo dependiendo de los precios. Sería un total de $25.75. Descontamos cupón de $5 en $25, $5 en $20 y un dólar para Fabuloso. Pagamos $14.75. Por aquí les comparto los especiales de tres días que va a ser viernes y sábado. Ahí están los refrescos. También van a tener estas frisas, sábanas, como usted le diga. Compras uno y uno gratis. Por aquí también van a tener este otro. Set de ollas en $12 dólares. Así que si les interesa, solamente va a ser viernes y sábado. Continuamos por aquí con las opciones de compra. Voy a estar agregando dos Mr. Clean con el precio de $2.75. Tenemos un cupón digital de $1 de descuento en dos. Voy a agregar un Clorox con el precio de $6 dólares. Tenemos un cupón digital de $1 de descuento en un producto. Voy a agregar nuevamente los Fabrice, $3.25. El Down de $5 dólares. Y el Sobitel de $3 dólares. Se me hace un total de $26 dólares. Descontamos cupón de $5 en $25. $1 para Clorox. $1 para Mr. Clean. $3.30 para Fabrice. Dos para el Down. Y un dólar para su Habitel. Después de aplicar los cupones por esta opción de compras, vamos a estar pagando $12 dólares con $0.70 más los impuestos. Continuamos por aquí con más opciones de compras. En esta ocasión estoy agregando productos de El Game. Estos del Game Flick traen 31 unidades. Cuesta $9.95 al igual que este producto que trae 61 lavadas. Cuesta $9.95. Te puedes llevar cualquiera de los dos. Hay un cupón digital de $3 dólares. Vamos a agregar también por aquí un detergente del Game de $7.50. Y un softener de $7.50. Se me hace un total de $24 dólares con $0.95 por los tres productos. Nos falta bien poquitito para llegar a los $25 dólares. Ahí ustedes van a agregar cualquier cosa. Un dulce o algo de $1 dólar. Para que el cupón de $5.25 se les aplique. Vamos a hacer que agregamos algo de $1 dólar. Se me hace un total de $25.95. Menos cupón de $5.25. Menos cupón de $3 dólares. $2 dólares y $2 dólares. Así que por estos tres productos más el artículo que agregues de $1 dólar. Vamos a estar pagando $13 dólares con $0.95. Continuamos por aquí con otra opción de compras. Estas servilletas de El Sparkly que cuestan $5.95. Tenemos cupón digital de $1 dólar. $4 dólares lo que sería El Fabuloso. $3.25 cada producto de El Fabrice. Y $5 dólares lo que sería el producto del Down. Más un Palmolive que tiene precio de $4 dólares. Así que se me hace un total de $25 dólares con $0.45. Descontamos cupón de $5.25. $0.75 para El Palmolive. Un dólar para El Fabuloso. Un dólar para El Servilletas. $2 dólares para El Down. Y que nos falta $3.30 para Los Fabrice. Así que después de descontar los cupones pagamos $12 dólares con $0.40 más los impuestos. Estas servilletas de la marca Scott están con el precio de $6 dólares con $0.50. Esta es la promoción compras uno segundo con el 50% de descuento. Así que nos vamos a estar llevando dos. Sería un total de $9 dólares con $0.75. Agregamos el Down de $5 dólares. Fabuloso de $4 dólares y dos productos de Fabrice. Se me hace un total de $25 dólares con $0.25. Vamos a descontar cupón de $5 en $0.25. Dos dólares para El Down. Un dólar para Fabuloso. Y $3.30 para Fabrice. Después de aplicar los cupones pagamos $13.95 más los impuestos.